Mis hermanos mayores no eran mis hermanos mayores, sino eran mis papás. Mis abuelos decidieron criarme como hija de ellos, entonces yo me enseñé a decirle a mis abuelos papá y mamá, pero en realidad eran mis abuelos. Yo era hija de mis hermanos mayores. Yo empiezo a sospechar de que algo pasaba, pero yo creía que no era hija de, o sea, que yo no pertenecía a esa familia, que pronto era adoptada o algo, pero jamás que pues mis hermanos eran mis papás. Porque yo empiezo a leer el álbum familiar y yo veo que mi mamá, o sea, mi abuela no tenía fotos conmigo en estado de embarazo, no tenía fotos conmigo como dándome alimento del pecho, como quizás la tenía con mis hermanos mayores, o sea, mis papás. Entonces yo les pregunto, pero ellos siempre me evadían el tema. Ay, que no, que en ese tiempo estaban en una crisis económica y no habían tomado fotos, en fin. Yo dormía con mi hermana mayor. Ella nunca se casó, nunca se fue a hacer vida aparte. Ella se quedó en la casa con nosotros y ella dormía conmigo en el cuarto, o sea, con mi mamá. Ella siempre me peinaba, me bañaba, me ponía mis pijamitas, todo ella me arreglaba. Cuando yo fui creciendo, pues yo le cogí mucha confianza a ella y yo le decía a ella cuál niño me gustaba, que me ayudara para que mi papá, o sea, mi abuelo, me dejara tener novio. Ella siempre como que intervenía y ella se quedó ahí en la casa. Entonces resulta que mi mamá decide contarme la verdad, o sea, mi hermana mayor, ella. Un día yo estaba llorando y yo decía que yo me sentía como que no era hija de ellos, que no habían fotos mías. A mí que ahí siempre me entraba la depresión por esa parte y mi hermana me sienta y me dice que ya es hora, que yo ya estoy grandecita y que yo tenía que entender unas cosas. Y me escuenta. Ellos dos, cuando estaban empezando como su adolescencia, ellos dos experimentaron entre ambos la sexualidad. Cuando ellos experimentan esto, mi mamá, o sea, mi hermana mayor queda en embarazo. Ellos le comentan a mis abuelos. Mis abuelos pegan el grito en el cielo porque pues la clase social, que qué iban a decir de ellos, que el hablar de ellos, que a mi mamá la ocultaron un tiempo, la escondieron porque mientras yo nacía y que ellos pues me iban a crear a mí como hija de ellos. Mi mamá no tuvo más remedio que aceptar porque pues también mi mamá se sentía avergonzada de lo que había pasado. Mi mamá dice que lo que ella tuvo con su hermano pues no fue algo que ellos hubieran querido seguir haciéndolo. Fue un error que cometieron, experimentaron, se tocaron, pero que ellos ya no quisieron hacer nunca más eso. Mi hermano sí, o sea, mi papá no soportó ese enredo que había ahí y él pues él sí ya hizo vida, él se casó y él se fue aparte. Él tiene su familia, su esposa, su hogar y pues a mí, me tiene a mí como su hija, pero yo vivo en casa con mis abuelos y mi hermana mayor, mi mamá. Cuando a mí me cuentan la verdad de todo, yo me pongo muy mal, yo me pongo a llorar y yo digo que quiero hablar con él porque él siempre conmigo fue muy esquivo. Yo inclusive le decía a mi hermana, yo le decía que yo sentía el rechazo de él, que él a mí no me quería y ella me decía que no, que lo que pasaba era que mi hermano era muy machista, que mi hermano era muy, muy cerrado, que él no era, él era poco expresivo. Y es verdad, él después de lo que le pasó con mi mamá, o sea, lo que pasó entre ellos dos como hermanos, él se volvió muy esquivo con ella, él ya ni la miraba. Ellos de verdad se arrepintieron de lo que había hecho, pues lamentablemente de ese error que ellos cometieron nací yo. Entonces ya les tocaba era asumir la responsabilidad. Mi mami dice que ella siempre se la pasaba orándole a Dios que yo naciera bien, que yo no naciera enferma, que a mí no me faltara nada. Porque pues, imagínense, una hija entre dos hermanos podía nacer con cualquier problema. Entonces cuando yo le digo a mi mamá, o sea, a mi hermana mayor, que yo quería hablar con él, que yo quería decir la verdad, que yo quería que él supiera que yo ya lo sabía y hablar con la esposa de él. Ellos me lo prohíben, que yo no podía dañarle la vida a mi hermano, a mi papá, no podía dañársela porque de pronto su esposa lo iba a dejar, lo iban a ver como un enfermo, iban a perder la confianza en él, que no podía hacer eso. Entonces, que yo le iba a dañar la vida a él y yo le dije, pues, yo no, esa no es mi intención, o sea, lo hubieran pensado antes. Yo tenía una idea diferente, ¿no? Entonces yo decido que como fuera, pues yo también me volví como rebelde cuando me entero de esto o no lo supe asimilar, que yo tenía que decírselo a ella. Y empecé a ver a mi hermano diferente, o sea, yo ya lo veía, era como mi papá y que me pertenecía y que yo tenía el derecho de disfrutar de ese papá y que, o sea, yo no le recriminé nada a mi mamá ni a mis abuelos, pero, pero sí tenía algo como con él, que yo quería era que él se hiciera cargo de mi paternidad y de que supiera que yo ya lo sabía. Entonces yo voy hasta la casa de él, donde él está con su familia y le hago un escándalo allí, le digo que, que yo ya me enteré de todo, que él es mi papá, la esposa de él se pone terrible, que qué pasó, que qué es eso. Mi papá me dice que yo soy una mentirosa, que yo estoy loca, que si yo estoy consumiendo drogas, que a mí qué es lo que me pasa y le dice a mi abuela y a mi abuelo que tienen que reprenderme. Ellos no hacen nada, ellos se quedan callados y mi papá se viene y me golpea. Entonces mi abuelo se mete y mi abuelo le dice que no va a permitir que me ponga un dedo encima y que ya es hora que asimile la verdad de lo que, de lo que pasó. Mi papá empieza a gritar como un loco y les dice que, que asimilar qué es y ellos desde que se cometió ese error, ellos habían asumido esa responsabilidad, que ahorita no le vinieran a él a dañar la vida, que lo dejaran en paz. Y yo pues de ver todo eso, el rechazo que tuve de él, de enterarme de dónde era yo el producto, de donde yo había nacido en realidad, yo empiezo a consumir drogas, yo empiezo a beber, yo empiezo a irme de fiestas, empiezo a tener una vida desordenada. Mis abuelos pues con mucho amor y el tratamiento que me dieron con ayudas profesionales me logran sacar de allí, pero nunca he podido tener el cariño, el afecto, una palabra de verdad de papá de esa persona. Él me dice, usted es mi hermana y punto, y de ahí no se va a pasar y de ahí no tiene derecho a verme de otra manera. Fue un error que yo cometí y es un error del que quisiera dejar, nunca haber dejado una huella, pero ya está usted y lo único que le pido es que no revuelque algo que ya está bien. Pues su hogar se le dañó un tiempo, él ya volvió con su esposa, con sus hijos, con su familia, pero a mí no me aceptan en esa familia, a mí no me quieren en esa familia. Mi mamá, pues que mi hermana mayor, ha estado conmigo todo el tiempo, ella me dice que pues ella por cuidarme, por protegerme, ella nunca más va a volver a estar con nadie, no va a volver a tener pareja, que lo único que me pide es que yo acepte la situación, la acepte a ella como mamá, y que salgamos adelante, que para eso la tengo a ella y tengo a mis abuelos. Por más que quise, peleé, reclamé derechos que quizás no me pertenecían en mi momento o en ese momento, ellos dicen que no debí invadir la privacidad de mi papá, o sea, mi hermano mayor, que me pasé en eso, que fue la excusa para llegar a las drogas y al alcohol, yo pienso que no, que fue algo que yo vi como una puerta de salida a un enredo que había en mi familia y a un rechazo que obtuve porque siempre quise tener como ese amor y esa protección del hermano mayor y él nunca me la dio, y luego cuando me enteró que era mi papá, pues quise reclamarle como ese amor de padre y tampoco nunca me lo dio, pero he aprendido a vivir con eso, estoy pensando en cuando tenga mis hijos, como le van a decir a mi hermana, si abuela o tía, y a mis abuelos y papá o nonos, porque es bastante confuso. El tratamiento psicológico es largo para uno entender que primero no fue deseado, segundo que todos somos una misma sangre, todo quedó como en familia, y que sí, da vergüenza, da vergüenza saber el proceso que llegó para uno estar vivo.